Música ¿Quién te cuidará esta noche? Dime quién te hace reír ¿Para quién es esa boca? Dime quién te roba cada beso ¿Quién se bebe del mar? ¿Quién te arranca la ropa? ¿Quién enciende cada vela? ¿Quién mantiene ese calor? ¿Quién está cuando falto yo? ¿Quién está cuando falto yo? Está lloviendo Lleva meses así Falta tu risa en mi cama Faltan las noches Faltas arroces Sobra la calma Está lloviendo Y me arrasa con lo que quedaba Con mi vida ya más que apuntalada ¿Quién está cuando falto yo? ¿Quién aride tu cuerpo? ¿Quién te hace�� abrir? ¿Para quién es ese invierno? Dime quién amanece contigo ¿Quién te hace olvidar? Para quien es el ruido, quien entiende cada vela, quien mantiene ese calor Quien hasta cuando falto yo, quien hasta cuando falto yo Y está lloviendo, lleva meses así, faltan tu risa en mi cama, faltan las noches, falta ese roce, sobra la calma Y está lloviendo, y me arrasa con lo que quedaba, con mi vida ya más que apuntalada Donde ya casi no queda nada Donde ya casi no queda nada